La Administración Municipal, a través del enlace de Más Familias en Acción, informa a los beneficiarios del programa que a partir del 19 de julio hasta el 8 de agosto de 2018 podrán acercarse a reclamar el incentivo correspondiente a salud y educación de los meses febrero y marzo. Somos el Gobierno de la Unidad con Provenso y Desarrollo. Isaías Rueda Rueda 2016-2019